sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club iniciamos este día hablando sobre la rueda de prensa que tuvo el director técnico de barcelona fabián bustos dando detalles sobre la actualidad de la plantilla y también de las aspiraciones para este nuevo año cosas que podemos rescatar de esto barcelona estaría retornando el 4 de enero en la pretemporada donde ya se sabe que eeuu sería el lugar donde se dará continuidad a la pretemporada en estos momentos no se han dado detalles sobre refuerzos mucho menos sobre la alineación que barcelona empleará en la mayoría de los partidos habló sobre la rotación en cuanto al uso de damián díaz y también la gama de opciones que tienen en cuanto a los futbolistas para esta nueva temporada algo importante que casi me olvido de agregar a este vídeo es que se están buscando tres opciones o tres futbolistas en la delantera al menos así quiere cerrar estos fichajes para barcelona fabián bustos pasando a las especulaciones ya en cuanto a tirar nombres para posibles estrellas invitadas para barcelona sporting club danny alves es una de las opciones obviamente por danny alves la razón por la que no llegó la temporada pasada para la noche amarilla fue una reserva o un respaldo de dos millones de dólares si el jugador se le llegaba a lesionar en la noche amarilla así que por esta razón barcelona no decidió arriesgar y dani alves actualmente vuelve a sonar como estrella invitada pero claro el nombre de momento sería el de sergio el kun agüero por obvias razones por ser el mundial de fútbol aún no le van a hacer la propuesta pero claro es el favorito de los directivos todo da a indicar de que el jugador ecuatoriano top que llegaría a barcelona o del cual se pretende que llegue a barcelona sería renato y barra está totalmente confirmado que barcelona ha entrado en la negociación por el futbolista pero también es cierto otra cosa el club es por emelec está muy pero muy adelantado en las negociaciones por traer a renato y barra así que en esto de traer a ibarra barcelona ya emelec tiene mucho pero mucho en cuanto a la delantera claro aún hay personas que desean de que felipe caicedo esté llegando algún día a barcelona sporting club tomando en cuenta que el jugador es barcelonista tiene en ese caso un plus a diferencia de ibarra que es emelecista y obviamente esto juega mucho en cuanto a las negociaciones en cuanto a que un jugador se decante por llegar a una institución o a otra incluso en términos económicos la accesibilidad en cuanto a ello es más factible de que felipe caicedo llegue a barcelona pero obviamente no considero que tanto ibarra como caicedo lleguen a barcelona para esta temporada en cuanto a ibarra o caicedo yo considero que caicedo por lo que percibe económicamente estaría muy lejos de barcelona por ello y en cuanto a ibarra básicamente ibarra tiene todas las intenciones de que su principal opción sea el club es por emelec otra noticia y una noticia un poco preocupante es la deuda que hoy por hoy percibe barcelona sporting club en las próximas asambleas yo creo de que esto va a ser un problema para los actuales directivos ya que la deuda no se ha reducido sino que se ha incrementado hoy por hoy barcelona sporting club tiene de deuda 52 millones de dólares 52 millones de dólares que los ha adquirido en estos últimos años y que preocupan a cada uno de los barcelonistas con una deuda que nunca se acaba no es necesario que barcelona juegue un mal campeonato y que descienda la serie b directamente puede desaparecer si esta deuda se sigue manteniendo si todo lo que tiene que ver con los reclamos con las demandas se siguen permaneciendo siguen continuando actualmente un plus o un punto a favor que tiene barcelona mejor dicho los actuales directivos de barcelona sporting club es que tratan de ser responsables con cada uno de los reclamos que van llegando y los van a ir cancelando hoy por hoy no se les debe a los empleados no se le tiene una deuda tan grande a los jugadores a excepción de la deuda que tienen con damián díaz a la cual se ha dado un plazo para poderla pagar de a poco y esperemos se logre concretar las demás deudas se pueda hablar y se pueda salir de las mismas también se habló mucho sobre hacer un préstamo bancario poder pagar las deudas sanear ello realizar en este caso como un reconteo de todo lo que se debe pero eso quedó en la nada quedó en en principio cuando comenzó la actual dirigencia comenzaron muy fuerte con esa información con esa noticia hoy por hoy podemos decir de que barcelona sporting club no le debe a los trabajadores en cuanto a limpieza en cuanto al a las actividades que realizan de servicio no se le debe a los futbolistas a excepción de damián díaz pero de ahí en adelante el resto de deudas que aún se le han acreditado a barcelona sporting club siguen permanentes siguen presentes y muchas de ellas incluso pueden aumentar y prácticamente hoy por hoy barcelona con 52 millones de deudas tiene hasta como para construir un nuevo estadio así que sin más amigos nos despedimos con esta amarga noticia con esta amarga información sobre las deudas de barcelona sporting club chao